...es uno de los grandes autores que no tiene el reconocimiento que le digan. Para vos, oye, cuando todos los años se te va incontrando y sentir la forma de vivir y tanto, cuando ya los sueños los tiene boletas y somando a ustedes, y se te va la cuenta cuando ves qué pasa, y superando al lado, donde se prometen lo que vos lo has dado. Cuando te parecen algo gran regina, que en la noche curan como en las minas, ¡Qué bronca ver que la vida se augura en cada noche de sol, en cada noche de amor, en cada curva! ¡Qué bronca saber que el tiempo se va, y abandonar a la pelea con tener último ras! ¡Qué bronca! Hasta que se mueva la última mano y el patrón sacude la tapa del piano. Cuando ya el inferno pasa por la calle, vos sigues pendiente de cualquier detalle, te van a buscar restos de ternura como los cirujanos que te le daban su lugar. Quebrón, que a ver que la vida se augura en cada cancha de sol, en cada noche de amor, en cada curva. Quebrón, que a saber que el tiempo se va y apagó la reina pelea en el último rato. ¡Gracias!